¿Cuál es el color ideal para un baño? ¿Qué decoración debe tener un baño según el Feng Shui? ¿Cómo hacer que tu baño parezca más grande? En este vídeo te daré respuestas a estas preguntas, además de sencillos consejos Feng Shui para conseguir un baño en armonía. Es hora de hacer Feng Shui. Aplica estos consejos y te sorprenderán sus resultados. ¿Me acompañas? Comenzamos. Hola Feng Shui Lover, soy Susana Amorín, consultora e instructora de Feng Shui. Y este fin de semana te voy a mostrar los colores más adecuados para el baño con este vídeo. Los colores ideales para el baño según el Feng Shui. Cuando vamos a decorar o pintar nuestro baño, seguramente una de las preguntas que nos hacemos es ¿Cómo debe ser un baño según el Feng Shui? Según el Feng Shui, todos los espacios de la casa, incluido el baño, son importantes y deberían cuidarse con mucha atención. De hecho, el baño en la casa es uno de los espacios que más se debería cuidar, ya que según el Feng Shui, pueden llegar a representar fugas de energía. Estas fugas de energía podrían estar debilitando el Qi de toda la casa y, por tanto, estaría afectando a los habitantes de la misma. ¿Y por qué los baños pueden debilitar la energía Qi? Esto puede suceder por varios motivos. El más importante y al que debemos prestar especial atención es que en los baños suele haber desagües. Y esto va a estar generando un movimiento de energía descendente. Este movimiento de energía descendente es el que estaría generando lo que en Feng Shui llamamos fugas de Qi. Esto es así porque, del mismo modo que se mueve el agua, se estaría moviendo la energía Qi por los desagües, generando fugas y un desequilibrio. Cuando lo que nos interesa en Feng Shui es que esta energía Qi se mueva de forma armoniosa y equilibrada. Por tanto, ¿cuáles serían los consejos básicos para el baño según el Feng Shui? En primer lugar, el Feng Shui recomienda mantener la tapa del inodoro bajada y los desagües tapados siempre que no se utilicen. De este modo, evitamos fugas de Qi. El baño debe mantenerse siempre limpio y sobre todo muy ordenado. De este modo permitirá un movimiento armonioso de la energía Qi. Lo ideal, según el Feng Shui, es que reciba luz natural. Si esto no es posible, se recomienda mantener alguna pequeña lamparita o iluminación suave. Algo también muy importante a tener en cuenta a la hora de decorar el baño según el Feng Shui son los colores. ¿Y cuál es el mejor color para un baño? Según el Feng Shui, una forma muy sencilla para equilibrar los cinco elementos y cambiar la energía de un ambiente es mediante el uso de los colores. En un baño se pueden incorporar los colores con los azulejos, las paredes o incluso se pueden incorporar con los complementos y los objetos decorativos. Y comenzamos por el color verde. Este color representa el elemento madera. Este es un color que nos conecta con la naturaleza. Si en tu baño predomina el color verde, se recomienda equilibrarlo con colores beige, amarillo suave o incluso con el color malva. Por otro lado, en el caso del color amarillo, según el Feng Shui, este es un color recomendable para un baño, pues el amarillo es elemento tierra y por tanto estará ayudando a compensar y equilibrar los cinco elementos. Además, estará aportando luminosidad. A la hora de incorporar el color amarillo, se recomienda que sea en tonalidad suave o pastel. En el caso del color marrón, al igual que el amarillo, es elemento tierra, por lo que resulta muy recomendable para un baño. Se puede incorporar en el color de los azulejos o de las paredes. Es recomendable tonalidades claras como el color beige, arena o tostado suave, para que el baño resulte más espacioso. Otro color que, aunque no se suele utilizar en los baños, puede resultar recomendable es el color rojo. Este color, al ser elemento fuego, ayudará a dar vida al baño y a equilibrar los cinco elementos. Eso sí, al ser un color muy intenso, se recomienda no abusar, sino dar pequeños toques. Por ejemplo, lo podemos incorporar con el color de las toallas, las jaboneras o los detalles decorativos. Otros colores que pertenecen al elemento fuego y que, al igual que el rojo, sería recomendable incorporarlos en el baño, son los colores naranjas, los rosas o los fucsias. Estos colores los podremos incorporar fácilmente con los complementos de baño o con la decoración. Un color que suele estar muy presente en los baños es el color blanco. Este color se relaciona con la pureza, la limpieza y el frescor. Por este motivo, puede resultar ideal para un baño. Sin embargo, según el Feng Shui, no sería recomendable abusar de él, pues el color blanco es elemento metal. Este elemento usado en exceso podría provocar sensación de frialdad, además de generar un desequilibrio, ya que el elemento metal ya suele estar presente en los baños por los sanitarios y la grifería. Si en tu baño predomina el color blanco, se recomienda equilibrar con colores terrosos y cálidos. Otro color que suele estar muy presente en los baños es el color azul. Sin embargo, según el Feng Shui, no sería uno de los más recomendables para un baño, ya que el color azul pertenece al elemento agua. Y este elemento ya está presente en los baños, por lo que usado en exceso podría llegar a provocar un desequilibrio. Si en tu baño predomina este color, un remedio Feng Shui es equilibrar con tonos marrones, naranjas o amarillos. En el caso del color negro, al igual que el azul, sería elemento agua, por lo que según el Feng Shui, tampoco resultaría el color más idóneo para un baño. El color negro sí lo podríamos utilizar para dar un toque de elegancia, pero no sería el color más recomendable en espacios pequeños. Si en tu caso, en tu baño predomina el color negro, un práctico consejo Feng Shui sería que librarlo con tonalidades claras y luminosas como el beige o el dorado. En el caso de que tengas un baño pequeño y quieras que parezca más espacioso, puedes seguir estos sencillos consejos. En primer lugar, es recomendable pintar el techo de color blanco para aportar luminosidad y optar por colores claros para los azulejos. En este caso, van a resultar ideales los tonos beige, arena o amarillo suave. Otros consejos que puedes seguir para que el baño parezca más grande es colocar una puerta corredera y sustituir la bañera por un plato de ducha. También es importante que los muebles y los sanitarios sean de colores claros y de tamaño acorde al espacio. Y sobre todo, y la regla de oro, es evitar el desorden. Cuanto más recogido se vea el baño, más sensación de espacio y amplitud aportará. Si ya tienes el baño armonizado con los colores y deseas aplicarlo en el resto de la casa, entonces no te pierdas este vídeo que te dejo por aquí arriba. Como he mencionado antes, además de los colores, una manera de conseguir armonía y equilibrio en un baño sería mediante la decoración. Entonces, ¿qué adorno se deben poner en un baño según el Feng Shui? El Feng Shui recomienda especialmente las plantas, porque nos conectan con la naturaleza y hacen este espacio mucho más acogedor. Las plantas más recomendables para colocar en un baño son aquellas a las que les gusta la humedad y no necesitan de mucha luz, como el potus, el helecho o la orquídea. Si en tu caso no dispones de luz natural, puedes optar por las plantas artificiales, que aunque no tengan las mismas propiedades que una planta natural, igualmente estarán aportando el elemento madera, ayudándonos a equilibrar los cinco elementos. Algo también muy recomendable para equilibrar estos cinco elementos sería incorporando adornos hechos de materias naturales, como por ejemplo la madera, el mimbre o el barro. De este modo conseguiremos que el baño sea un espacio más acogedor y armonioso. Al ser el baño un espacio para el aseo y el cuidado del cuerpo, podemos darle un toque muy especial con la aromaterapia. Para ello, puedes incorporar algún aroma que sea de tu agrado, colocando algún ambientador en forma de micado o con unas bonitas velas aromáticas. Este pequeño cambio nos aportará una gran sensación de bienestar cada vez que entremos al baño. Pruébalo y te sorprenderás. Si en tu caso el baño no recibe luz natural, algo muy recomendable según el feng shui es colocar algún tipo de iluminación que podamos dejar encendida. De este modo, estaremos activando la energía chi, ayudando a que pueda fluir de una manera armoniosa. Para poder incorporar esta iluminación, van a resultar muy recomendables las luces enchufables para baños, ya que éstas ocupan poco espacio y emiten una luz muy suave dando un toque muy acogedor. A veces, estos pequeños detalles son los que marcan la diferencia. Una preocupación que me suelen transmitir mis clientes es ¿qué pasa si un baño queda en un área concreta de vida que quisiera potenciar? Para ello, es muy importante seguir los consejos de este vídeo que te dejo por aquí a mi derecha. Y si te ha gustado este vídeo, escribe en comentarios. Yo manifiesto la armonía en mi hogar. Pues recuerda que con pequeños cambios se consiguen grandes resultados. Os espero el próximo domingo. ¡Hasta pronto, Feng Shui Lovers!